Estamos en Puerto Banu, ya sabéis que aquí esto es un enclave privilegiado en la Costa del Sol. Nadie viene a Marbella sin visitar el puerto. Claro que sí, ahora ya que ha empezado ya la primavera y bueno, pues también los negocios empiezan a florecer. ¿Cómo es el Soco? Que bueno, recién abre sus puertas con un nuevo concepto, porque está, bueno, en un sitio realmente estratégico, donde aquí tenemos los cines, tenemos un paseo precioso hacia la plaza de Antonio Bandera y allí el puerto Los Barcos. Bueno, hoy vamos a hablar de gastronomía y moda, porque esto es una función entre los dos con cesto. Y es que claro, si venimos aquí a Puerto Banu, pues tenemos que comer algo y también disfrutar de ver tiendas. Y aquí lo podemos hacer todo, ¿no? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí un poco nerviosa, emocionada con nuestro nuevo apertura, con el concepto de Sojo Fusión, que hemos intentado crear un nuevo concepto. O sea, vamos a hacer todo lo que comida natural, bio, casher, que casher no por una parte religiosa aún siéndolo, casher es la comida que comen los judíos, que es la forma de matar al animal, que sea un animal que no tenga enfermedades, que no toma medicamentos, que está en un sitio libre. O sea, sería como un animal totalmente bio, totalmente cuidado, aún más, o por un cuidado... A lo ecológico, ¿verdad? Correcto, entonces estamos haciendo ese concepto, todo este quehuey, y todo para tomar aquí, paninis, hamburguesas, pollo rotizado, todo se hace en el día, se vende, se lleva, se come y se acabó. Al día siguiente vuelve a comenzar la máquina. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a tener la parte dulce, la parte dulce, como se nos va el ojo de la parte dulce... Bueno, normalmente no va a ser nuestro fuerte, lo tenemos hoy porque justamente es el cumpleaños de mi hija, a la apertura, y entonces hemos hecho hoy una pequeña apertura con dulce, para que traiga mucho sabor y mucha dulzura al nuevo negocio. Será que dulce de la vida, sea como sea. Y bueno, me decía lo de la fusión, porque esto lo conocíamos antes como una tienda de moda... Entonces, vamos a ver ahora el nuevo concepto. Pues el concepto es ese, hemos guardado la tienda, como lo hacen en Nueva York o en las grandes ciudades cosmopolitas. La tienda queda integrada en el recinto como una parte de ocio, con las mejores piezas, con lo que siempre nos ha caracterizado, vestidos únicos, no repetibles, todos hechos a mano, un poquito caro, pero al menos tienes calidad y es diferente y exclusividad, eso se paga. Digamos que lo mismo que vais a tener en la comida, lo vais a tener en la ropa. La comida será evidentemente un precio medio normal para todo el mundo, pero hay que tener en cuenta de que lo bio es un poquito caro y lo cashar también, pero va a estar para todo el mundo asequible, vamos a hacer menús del día, va a estar muy bien y asequible para todos. ¿Para qué tipo de clientela ves tú que el negocio está más destinado? ¿Has pensado en algún tipo de clientela? Pues la gente que se quiere y que se quiere cuidar y que le gusta la belleza interior y exterior. Estoy, quiero que todo se vea, tanto por dentro como por fuera. ¿Estamos viendo el detalle? Al mínimo detalle. La decoración es fabulosa, tenemos que mencionarla porque me ha encantado, bueno, le has dado ese aspecto juvenil que tú tienes siempre y te tengo que decir enhorabuena. Muchas gracias, a ver, esperemos que vaya bien, pero estamos muy ilusionados, parece ser que será un buen proyecto.